El presidente de la Nación, que usa el mismo vocabulario que la dictadura militar, son los mismos que gobernaron en el 76, lamentablemente hoy los tenemos nuevamente en el tema de la Casa Rosada, las corporaciones, los grupos económicos, y la respuesta se le da en el conjunto de la sociedad. La ronda hoy se hace prácticamente moviéndonos a pasito, pequeño pasito, porque está inundada la Plaza de Mayo de Pueblo, abrazando a la madre de Plaza de Mayo. Aplicando medidas económicas de shock recesivo, secando el mercado interno, poniendo en jaque toda la economía, sobre todo el sector PyME, y empujando directamente al desempleo, y de paso empiezan a darle domiciliaria a los genocidas. El jueves pasado estuve con las madres cuando quisieron meter presa a EVE, algo completamente ridículo. Completamente falto de tino político también, porque la verdad es que les vuelvo en contra, no se dan cuenta que la sociedad no es la misma que en los 90, que estamos mucho más movilizados, que no vamos a ceder nuestros derechos sin dar una buena pelea. Y bueno, así que hoy justo se dan 2000 rondas de las madres, un lugar donde vine con mis abuelas muchas veces. Así que bueno, acá de vuelta bancando a EVE, bancando a las madres, bancando nuestras banderas, la sangre que corren mis venas, la lucha de mis viejos, el día de su casamiento. En realidad es una copia que me regaló mi abuela, mi abuelo que todavía sigue vivo tiene la original, y yo la tengo siempre ahí en la mesita de luz de mi habitación, y bueno, hoy la saqué a pasear, a que venga acá, que se encuentre con todo esto tan hermoso, con el abrazo de toda la gente, con las madres, y bueno, nada, con todos estos hermanos que vienen acá a acompañarnos, que toman también sus banderas y la lucha, ¿no? Han ayudado mucho la juventud, la juventud ayuda muchísimo, todos, 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 gracias. ¿Y se imaginaban esto hace 2000, jueves atrás? Pensábamos lo peor que nos pasó y que no nos iban a castigar, eso era para nosotros lo peor. Pero por suerte. Esta marcha número 2000 revela la fortaleza moral, hasta física, diría yo, de las madres, que además echaron las piedras fundamentales para la consolidación democrática. La democracia se consolidó sobre la base de memoria, verdad y justicia. Y en este clima de época que estamos viviendo como consecuencia de la restauración conservadora que encarna Macri, la presencia de ellas vuelve a ser un aliento, una esperanza para un pueblo que no quiere retroceder. El gobierno de Macri, en consonancia con algunos otros sectores reaccionarios de la sociedad argentina, está buscando desembocar en una amnistía. Por eso los actos de provocación que está llevando adelante, por eso las declaraciones de ayer del presidente, el intento de llevar la arrastrada Hebe de Bonafini a los tribunales, están estigmatizando, están intentando ningunear, están tratando de restablecer la teoría de los dos demonios. Y eso tiene un objetivo a mi juicio, que es desembocar en la amnistía. Vengo acá para apoyar a las madres, especialmente para repudiar lo que este hombre que gobierna, este país, ha dicho de las madres, especialmente lo que dijo de Hebe. Entonces para repudiar ese hecho y para acompañar a las madres y para reconocerlas como unas mujeres históricas, que van a quedar en la historia como mujeres, las grandes mujeres que tuvimos nosotros en toda la historia, vaya a la redundancia, es que estoy acá presente. Gracias, madres, por luchar y porque lo que hemos conquistado también es la lucha de ustedes. Y la democracia ha venido gracias a la sangre de vuestros hijos. ¡Gracias, madres, 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 madres!